El mundo se va a acabar Pero es a mí que me importa Se acabó pa'l que se muere A mí todavía no me toca Nací más firme que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás Y no hay perro que me ladre Las penas vienen y van Las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son mulas Que no andan en mi mamada Si quieres comprar amor Yo te lo vendo y barato Aquí está mi corazón Es tuyo por solo un rato Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás Y no hay perro que me ladre Y no hay perro que me ladre Y no hay perro que me ladre Que te quieran mucho Que te quieran mucho Mucho más que yo Que allá donde estés La luna y el sol Anumbra en tu vida Anumbra en tu vida Sin ningún error Si piensas volver Ya no hay perro que me ladre Ya no voy a estar Porque pienso irme Rumbo a la ciudad Tú te vas pa'l norte Yo me voy pa'l sur Y a todo lo nuestro Le pondré una cruz Aquí se acaba todo Aquí enterramos todo Así tú lo quisiste Lo hicimos a tu modo Si te faltaron besos Que allá en el norte Encuentres Lo que no te ofrecí Aquí se acaba todo Aquí enterramos todo Así tú lo quisiste Lo hicimos a tu modo Si te faltaron besos De los que yo te di Que allá en el norte Encuentres Lo que no te ofrecí Chiquita Si te faltaron besos Si te faltaron besos De los que yo te di Música Hoy que volvemos Hoy que volvemos a vernos Te invito a que pases La noche conmigo Música Aunque yo sé bien Que ya no somos nada Voy a hacer de cuenta Voy a hacer de cuenta Que eres una amiga Música Quédate callada No me digas nada Y deja que esta noche Goce de tu amor Música Ven acércate a mi Ven acércate a mi Que no tengo rencor Solo quiero que esta noche No nos perturbe nadie Para gozar tu amor Música Yo voy a invitarte Una copa de vino Y si quieres la botella Regálame tu amor Ven acércate a mi Que no tengo rencor Solo quiero que esta noche No nos perturbe nadie Para gozar tu amor Música Quédate callada Y no me digas nada Y deja que esta noche Goce de tu amor Música Ven acércate a mi Que no tengo rencor Solo quiero que esta noche No nos perturbe nadie Para gozar tu amor Música Yo voy a invitarte Yo voy a invitarte Una copa de vino Y si quieres la botella Regálame tu amor Música Ven acércate a mi Que no tengo rencor Solo quiero que esta noche No nos perturbe nadie Para gozar tu amor Música 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 Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una tierra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo los guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornes graciosa tu frente Música No creer Y que con una mirada Sentenciaras mi pena de muerte Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mi Yo tu ausencia me paso sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me vuelvas a amar Música No me importa yo te sigo amando Música Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornes graciosa tu frente Música No creer Que con una mirada Sentenciaras mi pena de muerte Música Música Yo soy el jardinero Que vengo a regar las flores Música La dueña de mis amores La dueña de mis amores De mi no recuerda ya Música No le hace ingrata joven Que no me hayas amado Yo seré el despreciado El hombre sin honor Música Música Por eso ya no quiero Amores en la vida Adiós prenda querida Adiós porque hoy me voy Música No le hace que sea ingrata Le corresponde a ese hombre Al cabo yo soy hombre Al cabo yo soy hombre Y a mi pecho adoro Música Yo soy el jardinero Que vengo a regar las flores La dueña de mis amores De mi no recuerda ya Música Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte Música La tengo casi perdida Pero soy necia en quererte Mientras que tu alma me olvida Música Música Yo pienso volver a verte Música Música Te di palabras Te di palabras de hombre Que hasta la tumba te amaba Música Música El día en que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Música Ya te tenía señalada Música 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 Te voy a estar esperando Desde las tres de la tarde Has de venirte volando Música Antes que mi amor se acabe Música Música Tengo un par de ojitos negros Los traigo en el pensamiento Música Se me hace muy largo el tiempo Pa' mirarnos un momento Música Si muy lejos Si muy lejos tu te fuiste Sin decirme ni un adiós Música Amorcito de mi vida Loco está mi corazón Música Dime por qué te alejaste Dime por qué me olvidaste Dime por qué no regresas A mis brazos otra vez Dime por qué me desprecias Siendo que te quiero tanto Siendo que yo te he entregado Con amor mi corazón Música Si muy lejos tu te fuiste Sin decirme Sin decirme ni un adiós Música Amorcito de mi vida Loco está mi corazón Música Dime por qué te alejaste Dime por qué me olvidaste Dime por qué no regresas Dime por qué no regresas A mis brazos otra vez Dime por qué me desprecias Siendo que te quiero tanto Siendo que yo te he entregado Con amor Con amor mi corazón Música Música Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver quién diablos reclama Así le dije a mi chula, antes de ayer por la mañana Mi chula me contestó, mis sentimientos malas Para todo lo que quieras, tú das la última palabra No más cumple lo que dices, y de eso ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia, polvos de la chupa rosa Por eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo altura, que aquí también hay billetes Ya me voy para consolar este corazón Ya me voy para desplorrar este pensamiento Ya me voy para desplorrar este pensamiento El nunca volverte a ver, eso es lo que siento El dolor de mi sacrificio, yo te entregué Por llegar a tu corazón, por llegar a tu corazón Haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado, y nunca encontré Todo pasa por unir dos corazones Todo pasa por unir dos corazones Bien de mi amor, nunca te olvidaré Nunca, nunca, pero nunca te olvidaré Que estés donde estés, que estarás dentro, dentro de mi corazón Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como una estrella Que hay en el oriente Pero veo que tú me tratas sin compasión Ya me voy para desplorrar este pensamiento Ya me voy a separar para moverte Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Al corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mi solo has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito Que te de muy juntito al oído Que diré que aunque te vayas Vivirá siempre dentro de mi Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Nos tuvimos amor de verdad Que te de muy juntito Que te de muy juntito Que te de muy juntito Gracias por ver el video